Bueno, hablemos hoy del TCG una vez más y de uno de los videojuegos menos jugados por el fandom, básicamente porque este videojuego no llegó nunca a Occidente, pero bueno, ese es otro tema. Resulta que la carta EX3027 de color amarillo y protagonizada por Agumon es una referencia al videojuego del que os hablo, Digimon Adventure, Anode y Kato Detamer, protagonizado por Ryo Akiyama, porque sí, este personaje originalmente es originario del universo de Adventure, no del Detamers. Pero bueno, ese es un tema demasiado complejo como para tratarlo en un solo video y más aún en un short. El caso, ese Agumon es el Agumon compañero de Taichi Yagami que estaba buscando a otro niño elegido que les ayudase con un problema que tenían y apareció en el PC de Ryo Akiyama. De ahí, bueno, la ilustración de esta carta en la que vemos a Agumon saliendo del PC de Ryo Akiyama. ¿Qué os parece esta carta? A mí la verdad me parece una referencia maravillosa.